Es la segunda vez que estamos acá, por segundo año consecutivo, gracias Jeremías, Leandro, por volver a convocarnos. Equipita Metal Camp, la rompe. ¡Vamos gente, acérquense! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Métal Cunt! ¡Oh oh oh! ¡El Simen! ¡Del Alliance ID! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Qué más reto de disco! ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!